3, 2, 1, Calle 7 Internacional Poco más de 45 minutos de programa, ya estamos viviendo, ya estamos disfrutando Sí, porque la vivimos y la disfrutamos con ellos, con los gladiadores Opa, el ruso toma cierta ventaja en esta competencia La dificultad está en esas cuerdas que cuelgan de ciertos pasamanos De esta primera parte del circuito, es el ruso el que está tomando ventaja Es el ruso el que le está dando aire de ventaja al equipo rojo Y wow, volvieron los gritos de luz como aliento para el equipo rojo Ahora con el apoyo de luz, el ruso ya es el encargado de dar la primera campanada de la competencia Y seguido a esto también lo hace Magno el Viquico Ahora les toca el turno a las chicas, por un lado Araceli, la tiki del rojo Por el otro lado Marina, la Pocahontas del amarillo Ese envión que toman los gladiadores para tomar impulso Es lo que de repente puede llegar a dejarte en desventaja Cuando intentas apurar el tiempo, apurar el paso y tomar esa cuerda que está delante tuyo Tal vez eso fue lo que le estuvo pasando a Marina Que por momentos parecía que iba muy pareja con Araceli Pero ese envión, ese ir y venir fue lo que la dejó un poquitito por atrás Pero ojito que la diferencia entre el equipo amarillo y rojo Ouch, no fue demasiado Marina, estás bien Estás bien Ella siempre está bien Ella se cae, se levanta y continúa para adelante Se dio un golpe, una caída bastante potente Marina Pero según ella, ella está bien La adrenalina le está anestesiando Marina casi llegó hasta la academia Sí, casi pasó de largo el estudio de calle 7 Pero logró dar la campanada Así llegó hasta lo de Cavi Casi llegó hasta el extremo, hasta lo de Cavi Pero bueno, lo importante es que está bien Y ahora de nuevo está demostrando que tiene el mismo interés que el resto del equipo Para seguir sumando campanadas Muñe, te veo muy cerca de luz Y quiero preguntarte cómo se siente la euforia con esta es la viadora Que en todo momento está muy presente para su equipo Bueno, te cuento que estuve alentando a full, a Russo, a Araceli Pero ahora escuché, dijiste Hiroshi o Marmo ¿Qué dijiste? Ay, ay, ay Están cometiendo errores Marmo y Hiroshi, a los dos porque son de Bolivia A los dos de Bolivia, bueno, está bien Luz, siempre alentando a full Bueno, me imagino que también reservando para competir más adelante Sí, bueno, ya competí en la primera Ya me pusieron más competencias Entonces ya me saqué mi polera negra, mis rodilleras Ahora soy libre como el viento Ah, bueno, libre como el viento Entonces el de hoy ya no va a competir Y entonces está en modo aliento nada más Me encanta Ahora bien, mientras hablábamos con Lucy Estábamos hablando con ella y con el Muñe Hiroshi cometió, creo que tres veces consecutivas el mismo error El señor juez le fue corrigiendo una y otra vez Ahora el equipo amarillo pasó al frente Pasó al frente de la mano de la pantera del equipo amarillo Ahí está Joaquina con todas sus garras Llegando para dar esa campanada Y si efectivamente acaba de sumar lo que sería el cuarto punto para la marea En el carril del rojo le estamos viendo a Salomé Que está en la zona del equilibrio Pasando por los caballetes Y ahora también sumando la cuarta campanada para la furia roja Me encanta que Marina le está diciendo a Nacho Dale que tu pie es enorme Como una ventaja que tiene Nacho Para poder asentarse mucho mejor en esas cuerdas ¿Cierto? Es grande el pie de Nacho Evidentemente ha de calzar más de 42 el joven Pero eso también como que te puede llegar a jugar en contra Tratando de encontrar la estabilidad con un pie tan grande En una cintita tan chica ¿Hatos? Dato del día Nacho calza 46 Dios mío Pero este joven no encuentra calzado fácilmente Lo que pasa es que Nacho es el más alto Tiene un metro noventa y uno Es el más alto de calle Cierro Internacional ¿Te pasa entonces también en altura vos muñeco? Porque vos también sos alto Me pasa por tres centímetros Por tres centímetros te pasa Un metro y sesenta y nueve Tenemos ocho Un metro y sesenta Dios mío El más alto de siete Pero no me pasa en calce ¿Cuánto calzado? No, dejémosle ahí muñeco y sigamos con la competencia Cierto, random De repente esto se convirtió en una conversación de compañero de trabajo Disculpe la fanática La competencia continúa Continúa esta competencia Con un equipo rojo que quiere volver a reivindicarse Y con un equipo amarillo que aprovecha toda oportunidad que se le para enfrente Hay cinco campanadas para cada uno de los equipos Y nos queda un minuto veintitrés segundos Ahora son el ruso y Magno los que están en plena competencia Y Magno ahora lo que está haciendo es darle ventaja al equipo amarillo Saltito como para que se vea bien Que aploma esos pies en el turril Ambos pies Con ese saltito Magno le sumó una campanada más al equipo amarillo Y a Marina está concentrada Araceli también ¡Último minuto! Espera que este es el último minuto Son los últimos segundos y acá la cosa puede cambiar drásticamente Preguntarte Polet en esta recta final ¿Cómo la fanaticada está apoyando a su equipo favorito? Me imagino en redes sociales Ok, últimos segundos de competencia y por acá siguen comentando el error de Hiroshi Que bueno, eso le dio atraso al equipo Pero vean lo que está haciendo Araceli Recuperando esa ventaja en los últimos segundos de competencia Y por acá dicen, eso Araceli ¡Esta es mi Araceli y dale con todo rojo que hoy ganamos! Atención, de a poco llegando a esa recta final Tenemos siete campanadas para cada uno de los equipos En breve conocemos al equipo ganador ¡Quinto! Termina cuando hacemos la cuenta regresiva y decimos ¡Tien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Y esperen que no es a favor de nadie Esperen Según nuestra vista Según nuestra visión Según lo que nosotros percibimos acá Al parecer el equipo amarillo logró aventajarse bastante en esos últimos 10 segundos de competencia Pero como Dani y yo somos presentadores, somos conductores Por supuesto No somos jueces El señor juez acaba de solicitar que por favor se le muestren los últimos segundos de competencia Porque necesita verlas Los últimos 10 segundos específicamente es lo que el señor juez está solicitando Para que podamos conocer qué equipo es el ganador Aclarando dudas Vamos a chequear los materiales con ustedes también que están del otro lado Ya el equipo de jueces está expectante De lo que vamos a tener como veredicto final En base a los materiales y a las repeticiones que podamos visualizar Ya todos los gladiadores también como expectantes Porque esos 200 puntos van a ser muy importantes Para el equipo que se lleve la victoria Y a repetición ahora Viendo en simultáneo también con todos ustedes que están del otro lado Y el equipo de jueces en base a estas tomas Ya me imagino que tendrá que tomar una decisión final Exactamente Así que una vez que esa decisión esté tomada Seguro que el señor juez se va a acercar a nosotros Para darnos ya el veredicto final Y ahí justamente lo veo al señor juez Dándose vuelta y llegando hasta nosotros Para finalmente saber qué equipo se lleva los 200 puntos De esta segunda competencia del día Señor juez Se produce un empate porque al apoyarse en la estructura Se da como que tocó el suelo Entonces cuando terminó Cuando toca la estructura tendría que haber vuelto Estaban los dos abajo Así que parten desde abajo Al pitazo Hacen el equilibrio Obviamente ambos pies tocan el turril De inicio y el turril de salida El primero que toque la campana será el ganador Señor juez cuando usted dice desde abajo Quiere decir desde el suelo y ahí saltan al turril Sí, desde el suelo saltan al turril Ambos pies en el primer turril Equilibrio sin afirmarse la estructura Y el primero que toca la campana gana Hey chicos, ya lo escucharon al señor juez Hice esa aclaratoria también Le hice esa pregunta para aclarar bien Cómo tienen que arrancar en este caso Hiroshi y Marmolejo Ya están preparados Atención fanaticada Se define todo esto Atención cuando decimos Tres Tres Uno Desempate Bien Bien, como lo dijo el señor juez Uy, llegan a completar bien esa última pasadita Y Marmolejo el camión sin frenos Logró hacerlo en segundos Rapidísimo Y le da la victoria al equipo amarillo Respira nuevamente el equipo amarillo Miren que el equipo amarillo Lo decíamos cuando arrancábamos este capítulo Estaba muy complicado Muy comprometido Pero ahora esta victoria les viene Comarillo al dedo Comarillo al dedo En serio Felicitaciones al equipo amarillo